Artista invitado en este tema, el gran Tommy Olivencia Jr. Tommy Orquesta, con este tema que es la preferida de mi hermano Frankie Ruiz de todos ustedes. La cura, dice así. Si te dicen que yo me estoy curando en tu extraverdad, y la cura es que yo me estoy buscando en tu extraverdad, aunque me salga tan cara, algo tiene que disparar, es mejor que tu mentira, que me llena más de ira y nada más. Diariamente yo me juro de lo duro que estoy viviendo sin ti, diariamente, que lo juro, aunque me agite a veces la desesperación, cuando, cuando le falta la cura, a mí es la desesperación. Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad, y se alegan que digo fantasía, es sacana, es una cura también. Y de mi prima alegría, dale más que tu mentira, que me llena más de ira y nada más. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Que la enfermedad. Que la enfermedad. Ay, es una cura también, y mi prima alegría, vale más que tu mentira, que me llena más de ira y nada más. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. Amargura, señores, que a veces me da, la cura resulta más mala que la enfermedad. No te lo niego mamita Yo te digo la verdad Que para mí no fue fácil Mirando en un baile de boca Amargura, señores, que a veces me da Oye, que a veces me da La cura resulta tan mala que la enfermerá Oye, mirame un poquito Yo me iba por arroyo Pero mira donde salgo El gran coco y que me arraya Amargura, señores, que a veces me da Oye, que a veces me da Y ahora que estoy solito Y ese sangra llamo más Amargura, señores, que a veces me da La cura resulta tan mala que la enfermerá Pero mira, pero cura, cura, cura La cura la tengo yo Aunque me agites a veces, lo que no me mueres tú, no, no Amarguras, señores, cabezas La cuna resulta más mala que la enfermedad ¡Eh! ¡Calla! ¡Mirando ahí! ¡Mirando el mago, robando heridas! ¡Sí, señor! Y yo tengo una bolita que me sube y me baja ¡Ay, Dios mío! ¡Ditito, me baja! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí, Dios mío! Cúrame, 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 como a mi me busca, cúrame, el canto de verdad, Cúrame, 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 yo quiero que me cures, cúrame, yo quiero que me cures, cúrame, porque yo sé que tú eres bravo, cúrame, que ahora ya me vaya a curar, cúrame, que en la pura realidad, cúrame, cuéptame, 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 me quiero quedar, cúrame, esta noche les cansa, cúrame, cansa nada más, cúrame, con mi timbre. Cúrame, yo me pude curar Cúrame, pero te vamos a analizar Cúrame, tú lo dejes para más Cúrame, baila la hora Cúrame, esta es la realidad Cúrame, ya yo me cure Cúrame, y tú también Cúrame, deja que a mí se cure Cúrame, con eso que quieres Cúrame, cúrame tú Cúrame, y cúrate tú también Cúrame, la cancha de bala Cúrame, esta es la que es Cúrame, que a ti se cure Cúrame, la cuna se fue Cúrame, si se cure Ahora yo la cambié Y yo la cansé Cúrame, con B.T. Green Cúrame, y ya yo me cure Cúrame, ya estoy en la cama Y ahora es que Cúrame, lo dejes con B.T. Cúrame, lo dejes rotando Cúrame, lo dejes con B.T. 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 Yo di evidencia, Junior Olivencia 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 Un aplauso para también Olivencia 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 Como no los olvido mi hermano Cúrame, oye cúrame Cúrame, oye otra vez Cúrame, espeñuela me jure Tú quieres cantar ahora un poquito Y te daré la oportunidad Porque mira yo contigo También me quiero curar Cúrame, oye cúrame Cúrame, oye cúrame Cúrame, espeñuela me jure Esa es mi llora no viene de mi lugar Cúrame, oye mamita que te vengo a amar Que estás a adorar Cúrame, oye cúrame 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 Oye, mira que en donde, en donde mira yo me cure, te lo digo, el Peñuelas me cure, 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 me cure. El Peñuelas me cure, yo que vengo desde New York City, cuando yo soy de Mayagüez, hoy yo te diré, el Peñuelas me cure. Júrame, júrame de nuevo, oye tu cuerpo, oye tu cuerpo, gracias tequila, ya me voy despidiendo. ¡Gracias, Lomitito Divertas! ¡Hoy al baño! ¡Vaya curate! ¡El aplauso de acuera para Bibi Bibi! ¡Aberta!